Este es el embrujo de los Andes. Toda esta neblina lo que esconde donde está hoy. Es una fantasía. Tanta naturaleza, tanta montaña, tantas sorpresas. Nadó el Tolima. Y de repente se despeja y nos deja ver. Se desnuda la montaña. La cordillera. Eso es el embrujo de los Andes. Estas bellezas. Estos esfuerzos que se hacen para poder descubrir animales, plantas. Es la plenitud, yo creo. Después de estas cosas tan hermosas que uno logra experimentar. Y saber que detrás de esa nube hay montañas, hay animales. Todos estos riscos, mesetas, lagunas. Y de pronto de repente un cielo azul como este, sin nubes. Y ahí viene John Freddy, que es un hombre prudente. Quiso esperar, quiso más bien decidir no subir hasta este punto. Y de pronto vio que recuperó sus fuerzas y empezó a subir lentamente. Este tipo de actividad se trata de hacerla con mucha responsabilidad. Sin necesidad de demostrarle a nadie nada. Tal vez demostrarse un poco a uno mismo el que pueda hacer cosas, pero tampoco dice un límite. Porque los límites, y cuando no se es prudente, es cuando cometen errores y se dan accidentes y se tienen problemas. La realidad es que nos ha ido bien, un grupo bueno. Omar, que es quien ya había venido, nos hizo la guianza ahí perfecto. Fantástico, ahora vamos a hacer una especie de exploración. Vamos a bajar por otra ruta que nos va a economizar posiblemente un tiempo en el recorrido. Ya está Morro Gacho, y estamos por encima de Morro Gacho, fantástico. Entonces merece una foto, parce. ...